Después de firmar con Topper, todos empezaron a hacerme las mismas preguntas de siempre. Entonces me até en mis botines y me escapé. Buscando un lugar donde solo me hablen de fútbol. Y donde pueda hacer lo que más me gusta hacer. Jugar a la pelota. Kenny, ¿te qué es esa binchita? ¿Existirá ese lugar? Topper quiere que juegues. ¿Y vos qué querés?